Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo DiMarco y en el grupo de los martes a las 10 vamos a leer por primera vez sin red El Pacto de Sirene, que es un cuento de Carlos Pagán Barceló. Y el cuento dice así. —Los dioses nos han señalado, gritó tu hermano, mientras saltaba de la grupa del caballo. Se desprendió del casco y te abrazó sin soltarlo. —Señalado, respondiste con voz medrosa. —Vamos a traer la paz. El Consejo ha pactado con esos perros helenos. En el próximo plenilunio enviaremos a dos embajadores y otros dos partirán de sirene. Recorrerán las tierras disputadas y señalarán la frontera allí donde se encuentren. Nosotros representaremos a Cartago. El Consejo te habrá designado a ti y objetaste tímidamente. Y yo te elijo a ti para compartir la gloria. Pero tienes buenos exploradores entre tus hombres. ¿Por qué yo? No puede acompañarme un simple soldado. Me han elegido por respeto al linaje de los filenos. —No te preocupes. Esto es una simple carrera a caballo, como las que corríamos cuando éramos jóvenes. Te palmeó los hombros. Esperó tu respuesta durante un instante. Al percibir tu duda, añadió. —No enfrentaremos peligro alguno y llevaré un puñado de hombres de confianza. ¿Eso lo permite el pacto? Solo se refiere a dos embajadores. Nada prohíbe que lleven escolta, como es costumbre. —Meditaste brevemente. Evitaste los ojos pugnaces de tu hermano y recordiste con la mirada tu lujosa coraza etrusca, donde emergían imágenes de dioses desconocidos. Levantaste la cabeza. —¿Qué otras normas deberemos cumplir? Sonrió con amplitud, dio una palmada y apretó sus rudas manos. —Únicamente dos. —Mantenernos con la costa a la vista, para evitar que nos crucemos sin encontrarnos. Y la fecha de partida. —Cuando sea visible la luna llena. —Esto lo cumpliremos ante los sirenaicos que viven en Cartago. Confío en que planeé la mejor forma de ganar terreno. Sé que si voy contigo recorreré el doble que esos malditos helenos. —Vamos a hacer una pequeña pausa en la lectura acá. Acá, en este punto, a mí no me queda clara cuál es la misión de esta gente. Pero podemos poner acá, mirá. —¿Pero tienes buenos exploradores entre tus hombres? ¿Por qué yo? —No puede acompañarme un simple soldado. Me han elegido por respeto al linaje de los filenos. No te preocupes. Esto es una simple carrera a caballo como las que corríamos cuando éramos jóvenes. —Al término de nuestra misión, las cosas quedarán de este modo. Dos puntos. —Y acá, dictame, ¿qué sería lo que, digamos, si la misión tiene éxito de ellos, ¿qué sería lo que pasaría? Por ejemplo, acabaremos con los perillos. —Bueno, si decía en el párrafo anterior, arriba de la pantalla, vamos a traer la paz, y a partir de ahí se decía, el pacto es que sale un jinete de Cartago y otro de Cirene, y allí donde se encuentren, señalará la frontera, la frontera de influencia de cada una de ellas. —Ajá. Entonces, decirlo con las palabras que lo dijiste recién. Allí donde se encuentren, en el punto exacto en donde se encuentren, esa será la frontera. Entonces, acá le vamos a... Eso lo después, cuando hagamos la parte de estilo, lo vamos a corregir. ¿Viste cómo vos lo dijiste? Le diste más importancia, como siempre pasa, lo más importante siempre va al final. Donde yo me encuentre, ahí estará la frontera y con eso vendrá la paz. ¿Ven la diferencia? Señalarán la frontera allí donde se encuentren. No. O sea, y es más, en el punto exacto, donde los dos confluyan, cuando hagan contacto a aquellos dos emisarios, decirlo de esa manera, porque de ese modo le va a quedar más clara al lector. Y acá, al término de esta misión, la paz entre... Bueno, decirlo, qué son ellos y qué son nosotros. Entre cartagineses, ¿no es cierto? Sí. Y griegos, ¿no es cierto? Bueno, sí, Sirenaikos es la ciudad de Sirene. Ahí está. Con esto, ahí ya tenemos lo abrochado, por si el lector no entendió lo de las fronteras. Perfecto. Ahí está. A ver cómo dice, no puede acompañar a un simple soldado, me han elegido por respeto al linaje de los filenos. No te preocupes, esto es una simple carrera a caballo, como las que corríamos cuando éramos jóvenes. Al término de esta misión, la paz entre cartagineses y Sireneikos era una realidad. Ahí está. Bueno, le hago una pregunta al pueblo fidel aquí de la Unido. Incluso a ustedes que están escuchando, querida audiencia, este programa. ¿Tuvieron también dificultad para ver en qué consistía la misión, como yo digo, no pregunto? Yo humildemente digo que no lo entendí. ¿Hay alguno que entendió todo? Marcelo, dígalo, hablen, por favor. Después de tu aclaración, sí, pero al principio yo no lo entendí. Bueno, gracias, Gaby. No estaba muy claro. Bueno, si a Cristian no le quedó claro, quiere decir que no estaba claro. Ojo. Acá la tenemos. ¿Y Francis dónde anda? Está escribiendo. ¿Qué? Está escribiendo, Francis. Ah, mira, mira. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué? Bueno, se ve que... Creo que el exceso de la poesía lo hacía. Bueno, ya está claro que, no sé los demás si quieren opinar. Franco Schiavoni, que es un buen lector también. Pablo. Yo lo entendí, lo de la frontera. ¿Vos lo entendiste, Pablo? Sí. Me preguntaba que al final coincido, pero lo había agarrado, digamos, el sentido de la poesía. ¿Que lo habías, qué, narrado? No entendí. Agarrado, agarrado. Lo he entendido. Lo casaste. ¿Y vos, Franco, andás por ahí? Franco está escribiendo. A mí me quedó claro ahora, claro. La verdad. Bueno, esto no es una cuestión de consenso, ni nada por el estilo. O sea, de repente, no es que uno lo entendió y todo lo demás, y bueno, que tiene razón el uno que lo entendió. Honestamente, creo que queda, aún habiéndolo agarrado, como dice Pablo, me parece que ahora está, con el cambio ese de dar la vuelta, va a quedar mucho más claro, y después abrochando la idea que por fin se hizo la paz entre nosotros, ¿no? Como dice acá. Así que bueno, esto lo vamos a marcar para que lo hagas vos. la inversión. La inversión. De acuerdo. Ahí estamos. Bueno, bueno, ya sabemos entonces cómo es la misión de ellos. Ya está. Bueno, dice, tienen que salir en tal o cual fecha, cuando sea visible la luna llena. Esto lo cumpliremos ante los sireneicos que digan en Cartago. Confío en que el planeta es la mejor forma de ganar terreno. Sé que si voy contigo, recorreré el doble que esos malditos helenos. Claro, o sea, ganaremos más. Claro. Esto sí que vamos a ponerlo. Mirá. Confío en que el planeta es la mejor forma de ganar terreno. Sé que si voy contigo, esto parece una metáfora, ¿ven? Sé que si voy contigo, recorreré el doble que esos malditos helenos, coma, con lo cual, ampliaremos las fronteras de Cartago. ¿Qué te parece? O sea, vamos a correr más que ellos, más rápido que ellos, y así ampliamos la frontera. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno. Después se verá con la parte de estilo Cartago compensado, ¿qué tienes en mente? Que llevemos una buena tropa de caballos para reventarlos uno a uno hasta que oxiquen contra los sirenáicos. No voy a reventar a ninguno, y menos a los míos, que son los que querré utilizar. Te propongo otro plan. Enviaré hombres por delante con caballos de refresco que nos entregarán en cada jornada. También llevarán víveres y pienso. Evitaremos todo peso en nuestras monturas, pero no dispongo de suficientes caballos para los soldados de escolta. Además, difícilmente seguirá nuestro paso. Deberás enviar varios grupos que tomen posiciones en el camino. Tu hermano rió con satisfacción y te agarró por los hombros. No cabe duda de que la sangre del rey nadido alimenta tus venas. Volveremos bendecidos por la gloria de Baal. Te aseguro que mi cuñada no tendrá nuevos motivos para odiarme. Podrás establecer tus rutas comerciales con Egipto y serás aún más rico. Acá nos podemos mandar un pleonasmo. Está bien que no andamos pleonasmo en un haipalaje. No estamos con la parte de Ciro, pero no me puedo contener. A ver qué te parece esto. Porque lo que celebra es la actitud. Sí, sí. Trampa total. ¿Qué pasa si los sirenaicos se enteran? ¿O está dentro de las reglas? Se supone que no. Entonces, acá vamos a hacer esto. Mirá. ¿Has pensado en alguna treta de las tuyas? Ahí está. Es una palabra bien hispánica y acá en Argentina no se usa. Pero dentro de la traducción, digamos, de este cuento que transcurre en la antigüedad clásica, la palabra treta me parece que va perfecto. Y ya está marcando la mala intención de los hermanos. ¿Me explico? Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Sí, sí. Para los lectores argentinos, una vez una chica me dijo que no sabía dónde quedaba la clavícula. Juro que es así. La palabra treta significa artificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento. Artimaña, truco. Bueno. Dicho de paso, celebremos y les contamos a nuestra teleaudiencia que el diccionario de la Real Academia Española hace bastante poco, tres, cuatro meses que yo recuerde, sumó sinónimos y antónimos, con lo cual es fascinante este trabajo. Para el escritor se hace mucho, pero mucho más rápido, ¿no? Por supuesto que no hay sinónimos en literatura, pero estas son ideas afines que tranquilamente uno puede usar. ¿Ven? Como dice ahí, sinónimos, ahí en chiquito como se grisó, dice, sinónimos o afines. con lo cual la palabra artimaña es muy buena también, algunas de tus artimañas, ¿ven? Con lo cual ya está la pregunta que yo me hice, que a lo mejor se hizo también algún otro lector, es, ¿y esto es lícito? ¿Ves? Evidentemente no, pero conviene abrocharlo para que el lector no tenga ninguna duda y que pueda seguir para adelante. Acuérdese, la premisa es que siempre resulte claro. A veces uno se pasa de rosca y hace más que claro, queda muy explicado, muy explicativo. Bueno, hay que cuidar eso también, como diría no vi ni tan calvo ni con dos perucas, ¿no? Bien, no cabe duda, o sea, al hermano le encanta la idea, tu hermano rió con satisfacción y te agarró por los hombros, no cabe duda que la astuta sangre del rey nadido alimenta tus venas, volvemos bendecidos por la gloria de Baal, te aseguro que mi cuñada no tendrá nuevos motivos para odiarme, podrás atravesar tus rutas comerciales con Egipto y serás aún más rico. Bueno, esto que aparece acá, mi cuñada no tendrá nuevos motivos para odiarme, algunos pueden pensar que esto va a tener alguna injerencia en la trama, yo creo que no, porque está aludiendo a un pasado que el lector no conoce, yo lo que haría es esto, eliminarlo, vamos a dejarlo tiene una función en la trama, pero muy secundaria. Ajá, perfecto, esto entonces lo dejamos así, no lo eliminamos del todo por las dudas, pero podrás reestablecer tus rutas comerciales con Egipto y serás aún más rico, listo. Pella de su sonrisa entusiasmada, apreciaste un fondo de debilidad y cansenso en su mirada, guarda con la rima, hermano, dijiste, descansa estos días, nos esperan jornadas penosas. no, 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 no es lo mismo, no es penoso, en todo caso, es arduas jornadas, asintió y dijo en voz más baja, necesito otra cosa, dos talentos de oro para sobornos, para sobornos, no puedo decirte más, hermano, confía en mí, no te arrepentirás. Al aterrizar del día señalado, todos los ojos de Cartago vieron ocultarse el sol y se volvieron hacia el disco perfecto de la luna. Tu esposa se aferraba a ti y se negaba a mirar. Tus hijos contemplaban el espectáculo con entusiasmo. Los abrazaste uno a uno y les prometiste estar de vuelta antes del siguiente preiludio. Tu esposa te besó largamente. No confíes en él, le susurró antes de que vuestro rostro se separasen. Creo que todavía no te ha perdonado. Tu hermano te guirió un ojo y le acercaste su caballo blanco, dócil, solamente equipado con una cuerda alrededor del cuello y una manta sobre el lomo. Es hermoso, dijo, solo le falta estar bien enjaezado. Nos convendrá cabalgar como cuando éramos muchachos. Cabalca cuando ella le dice todavía no te ha perdonado, algo se había mencionado acerca de una recerta que hubo entre ellos, si no me equivoco al comienzo. Sí, lo tachado. Justamente lo tachado. ¿Cómo, perdón? Justamente lo tachado. Ah, pero hay que ir antes entonces. A ver, espera un cachito. es justo lo que acababas de tachar que... A ver, espera. Pero algo, me acuerdo, antes había algo que decía que se refería a una rivalidad entre ellos, no lo que yo no lo que yo tache, eh, ojo. Con voz medrosa. Acá algo, algo eso me sugirió, ¿ves? Hay una cierta tensión entre ellos, siempre. Claro, exactamente. Claro, pero otra, pero tienes buenos esfuerzos entre tus hombres, ¿por qué yo? ¿Ves? Acá también esto me lo sugirió. También lo de te palmeó los hombros, esperó tu respuesta durante un instante al percibir tu duda, ta, ta, ta. Ahí, percibir tu duda, sí, está, está tranquilamente. Ahí está, los ojos pugnaces también, ¿ves? Acá. Sí, sí, no, ya está dada cierta tensión entre ellos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Pese a los ojos a tu llamada, apreciaste un fondo debilidad y cansado en su mirada, al menos dijiste casi, no te esperas jornadas penosas, bueno, arduas jornadas, hasta asintió y dijo, vos has hecho otras cosas, te arrepentirás. No te arrepentirás. Acá, por ejemplo, se puede hacer cuando dice, sé que si voy contigo a recorrer el doble que esos malditos helenos, con lo cual la plena frontera de Cartago, hablábamos de paz también, ¿no es cierto? En un momento. Ahí está. Ahí está. Al término de nuestra visión, la paz entre Cartagines y La Rica será tu realidad y acá le podemos poner y nosotros dos olvidaremos antiguas reyertas. y el lector ya dice, bueno, algo pasó entre ellos y nosotros olvidamos antiguas reyertas. Te palmió los hombros, esperó tu respuesta durante un instante. ¿Qué te parece? Esto creo que le agrega muchísimo. O sea, logran la paz entre Cartagines y Sireneco y entre los hermanos también. ¿Por qué? Te aseguro que mi puñada no tendrá nuevos motivos para odiarme. Bueno, ya esto ya caduco porque ya establecimos. Entonces, acá es que aparece la mujer. Tu esposa se aferraba a ti y te negaba acá, en este punto. Tu esposa se aferraba a ti y se negaba a mirar. Tus hijos contemplaron el espectáculo con entusiasmo. Los abrazaste uno por uno y les prometiste estar de vuelta antes del siguiente plenilunio. Tu esposa te besó largamente. No confías en él, te susurró antes de que estos rostros se separasen. Creo que todavía no te ha perdonado. Tu hermano te guió un ojo y le acercaste su caballo blanco, dócil, solamente equipado con una cuerda alrededor del cuello y una manta sobre el hombro. No sé si este gesto es un gesto de la antigüedad. No lo tengo... O sea, me parece un poco anacrónico, pero... como un guiño algo muy moderno. Es hermoso, dijo. Solo le falta estar bien enjaezado. Nos convendrá cabalgar como cuando éramos muchachos. A mis caballos no les infijo el bocado y sin sillas marcharemos más ligeros. Cabeció con fastidio y montó. También habías impuesto que no llevás seis armas salvo las espadas y un pellejo de agua por todo equipaje. Los sirenaicos convocados asistieron. Palmeasteis a los caballos y salisteis con un ligero trote. Durante unos instantes os escoltaron soldados que sostenían antorchas hasta que detuvieron sus monturas y os devoraron las sombras. O ahí hay todavía las aclamaciones de vuestros conciudadanos. Bueno, acá ponemos un espacio activo. Durante días cabalgaste y eso le permite al lector poner toda la idea del viaje. Lo mismo pasa con esto. Es como se descansa acá. Al atardecer el día señalado y sigue la acción. Durante días cabalgaste sobre un interminable desierto. Encontraba desde tanto en tanto restos de lo que suponía combates contra los sirenaicos. Cadáveres momificados enterrados y desenterrados por el capricho del viento que evitaba irrespetuosamente sin detener la marcha. Descansabais a la sombra de finos mantos de seda negra cuando el sol dominaba el cielo y aprovechabais las horas oscuras para avanzar. A vuestra izquierda os acompañaban los reflejos de la luna sobre el mar. Al frente la pálida llanura arenosa. Todas las noches os salían al encuentro los hombres que habías enviado por delante. Os entregaban tres caballos de refresco a cada uno. También de tu hermano que os seguían durante unas horas mientras podían soportar vuestro ritmo. Tu hermano te debilitaba con el paso de los días. Terminaba las jornadas abrazado a la cabeza del caballo jadeando penosamente. Pese a tus protestas le ayudas a subir y bajar de la montura. Acá el tema de los caballos te puedes mandar esta. Siguiendo el ardil o algo parecido para que quede claro que esto es una cosa totalmente ilícita que están haciendo ellos. Por ejemplo cuando están ahí los embajadores ciráneicos convocados esta idea nada sospechaban para que la desarrolles ahí un poco nada más. De acuerdo. Me dije que no sospechaban nada o una cosa así. Era divertido verlos tan absolutamente ajenos a nuestro plan. Una cosa parecida. Así que todo se va abrochando en la cabeza del lector. Entonces acá tu hermano se evitaba todavía nos vamos claro durante días cabalgaste sobre un intermedio de cielo encontraba de tanto en tanto restos de los que suponían combates contra los sirenaicos cadáveres momificados enterrados y desentrados por el capricho del viento que evitaba irrespetuosamente sin detener la marcha. Descansabais a la sombra de finos mantos de seda negra cuando el sol dominaba el cielo y aprovechabais las zonas oscuras para avanzar. A vuestra izquierda os acompañaban los reflejos de la luna sobre el mar al frente de la pálida llanura de Nusa todas las noches os salían al encuentro los hombres que habías enviado por delante siguiendo el arnid os entregaban tres caballos de refresco a cada uno también os encontrabas con los piquetes de soldados de tu hermano que os seguían durante unas horas mientras podían soportar vuestro ritmo tu hermano se debilitaba con el paso de los días también acá aprovechá para este descanso para el ojo del lector pasan los días tu hermano se debilitaba con el paso de los días terminaba la jornada abrazado a la cabeza del caballo y jadeando penosamente pese a sus protestas le ayudabas a subir y bajar de la montura apenas venjaba aunque se lo pases con insistencia le mojabas los labios y le derramabas algunas gotas sobre la boca mientras dormía bueno acá hay una cuestión que me parece que a cualquier lector le puede llegar a chirrear un poco la pregunta es por qué porque bueno Marce porque pasan los días y la carrera el trajín es realmente ardo como se dijo que iba a ser fantástico pero la pregunta ¿por qué el hermano sí y por qué él no? es un dato clave en el cuento al principio se decía que él estaba más débil el hermano por eso le dice el protagonista que descanse y el hecho de que el hermano esté enfermo es esencial en la historia entonces acá porque si si el hermano no está enfermo no sería verosímil lo que pasa después perfecto entonces acá para que quede claro algo parecido a esto después vemos la parte de estilo pero lo importante es que quede claro para el lector por qué él y por qué no el otro ¿por qué el hermano sí y por qué él no el hermano se hacía notar se debilitaba con el paso de los terminaba las jornadas aprazado a la cabeza del caballo y jadeando penosamente pese a sus protestas le ayudabas a subir y bajar de la montura apenas bebía agua aunque se lo rogases con insistencia le mojabas los labios y le derramabas algunas gotas sobre la boca mientras dormía al término de la novena jornada cumpliste la diaria liturgia de montar una sencilla tienda y te tumbaste a la sombra junto a tu hermano saldremos de la tumba en brazos de Baal murmuraba posaste una mano sobre su frente que lo despertó no tengo fiebre dijo estás enfermo hemos superado por mucho la mitad del territorio disputado pase lo que pase hemos vencido descansemos además ya no nos esperan más hombres por delante con caballos de refresco deberemos aguantar con estos y pensar en el viaje de vuelta ya tendré tiempo de descansar el padre Baal nos llevará a Cartago cabalgando sobre las nubes hermano no me preocupes más con tus delirios no puedes seguir descasemos vas hacia la muerte a cambio de unos pocos estadios de arena no voy hacia la inmortalidad cuando el sol declinaba te levantaste y recogiste vuestro austero refugio divisaste hacia el este las figuras de dos jinetes te volviste hacia tu hermano parecía más sereno si yo también los veo dijo cabalgan muy separados no creo que sean los embajadores cirenaicos miraste hacia el oeste no veo a tus hombres vendrán no te preocupes los dos jinetes aceleraban el paso y convergían hacia vosotros son buenos dijiste sin duda soldados deberíamos retroceder hasta retroceder yo me entenderé con ellos dijo con voz dolorida viste caer entre sus piernas esto es inexacto a ver quien me dice por qué acá dice cabalgan muy separados no creo que sean los embajadores cirenaicos en realidad deberíamos retroceder hasta que sepamos no qué intención están sino quiénes son qué son estos tipos si son entre los embajadores o no me explico no si si tu hermano se alejó unos metros y te dio la espalda retrocede tú yo me entenderé con ellos dijo con voz dolorida viste caer entre sus piernas gotas de oreña mezcladas con sangre suspiraste y le ayudaste a montar lo que esta vez aceptó sin protestas iremos juntos dijo pero cuando corresponda negociar déjame a mí salisteis al encuentro de los dos jinetes se detuvieron con incredulidad que decías pablo me pareció que había no 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 me pare me pare que había alguien que dijo opinó algo tu hermano se alejó unos metros y te dio la espalda tú yo me entenderé con ellos dijo con voz dolorida viste caer entre sus piernas gotas de oreña mezcladas con sangre suspiraste y le ayudaste a montar lo que esta vez aceptó sin protestas iremos juntos dijo pero cuando corresponda negociar déjame a mí salisteis al encuentro de los dos jinetes se detuvieron a menos de veinte pasos os miraban con incredulidad vestían a la manera de los nómadas del desierto pero llevaban colgados del hombro izquierdo los inconfundibles escudos cienaicos somos los embajadores de cartagobramo tu hermano volvieron grupos como repelidos por su voz se alejaron sin decir palabra aún pudisteis avanzar dos horas más antes de volver a distinguirlos a la luz de la luna esta vez acompañados por más de veinte jinetes os acercasteis moderando el paso y con las manos en la empuñadura de las espadas el grupo se detuvo salvo aquellos que parecían ser los dos embajadores que se acercaron al paso como es posible que trampa habéis tramado malditos fenicios chido uno de ellos su voz sonaba impostada como la de un actor que recita torpemente descabargaron y los imitasteis evitaste ayudar a tu hermano que resbaló pesadamente del caballo aunque recuperó de inmediato la postura hemos sido más rápidos que vosotros malditos helenos grito no es posible que en tan pocos días hayáis llegado hasta aquí o habéis salido antes de tiempo o no venís de cartago el que hablabas en claro esto que está acá hay micrófono que está produciendo pongo licencienlo por favor hola hola listo bueno esto que está acá como es posible que trampa habéis tramado mérito fenicio esto que está acá conviene subirlo como es posible que tan pocos días hayan llegado hasta aquí que trampa han tramado malditos fenicios o salieron antes de tiempo o no vienen de cartago al tipo se da cuenta y entonces él le dice al hermano le dice hemos sido más rápido que vosotros malditos helenos grito entonces esto que está acá subirlo al párrafo del como es posible ok de acuerdo queda bien todo abrochado y ahí ya está establecido cuál es el conflicto entre esos dos el que hablaba se encaró con tu hermano hasta que sus frentes se tocaron pese a las amenazas se hablaban con una cierta digo el conflicto entre sirenaicos y cartagineses el que hablaba se encaró con tu hermano hasta que sus frentes se tocaron pese a las amenazas se hablaban con una cierta familiaridad que tu instinto de comerciante sabía descubrir entre quienes discutían tu hermano temido moviste la cabeza desconcertado elaborando una pregunta en tu mente pero las palabras que dirigió al sirenaico te respondieron nos conocemos nos hemos visto en batalla y no tienes derecho a dudar de mi nobleza desnuda tu espada y resolvamos esto como hombres el otro embajador sirenaico los separó empujándolos con ambas manos no podemos pelear lo hemos jurado a los dioses su compañero le apartó y dijo estamos muertos no nos perdonarán nuestra desidia poco importa lo que hagamos no pactemos cartagineses no podré contener la espera me perdí me perdí olímpicamente a ver el que hablaba o sea el que protesta que dice como es posible tal 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 el que ahora se encaró con tu hermano hasta que su frente se tocaron margen de la rima lo que pasa es que quedan cabeza a cabeza pese a las amenazas se hablaban con una cierta familiaridad que tu instinto de comerciante sabía descubrir entre quienes discutían bueno esto que está acá si tiene alguna relación con la trama que supongo que va a ser esencial tiene que decirse con un poquito más de profundidad en cuanto a la reacción del tipo si un tipo dice hablar con cierta familia el tipo lo único lo primero que se va a preguntar el hermano es que está pasando acá el tipo ya empieza a sospechar algo raro o sea una vez que vos descubriste por tu instinto de comerciante que algo algún entendimiento hay entre ellos lo que sigue a continuación lo coherente es la reacción y Marce no tuvo reacción alguna claro pero no tuvo reacción alguna porque le conviene disimular o sea una cosa como por ejemplo esto fíjense como el tipo tiene ya problemas con el hermano algo por ejemplo no reacciono pero algo como esto tranquilamente se puede llegar a poner debía cuidarme insisto si esto llega a tener en la trama alguna injerencia es importante e incluso puede ser que el hermano diga algo que pregunto os conocéis o algo así así que eso sí que sí que lo puedo tener en cuenta desde luego perfecto si se puede mejor todavía si o sea ya damos acá como una especie de breve diálogo con los signos de guión largo tu hermano te miró moviste la cabeza desconcertado elaborando una pregunta en tu mente pero las palabras que le dijo el sirenaico te respondieron nos conocemos nos hemos visto en batalla y no tienes derecho a dudar de mi nobleza las palabras que dirigió al sirenaico claro o sea el hermano de él le habla al otro y le dice nos conoce Bayaldo este se queda tranquilo nos hemos visto en batalla y no tienes derecho a dudar de mi nobleza desnuda tu espada y resolvemos esto como hombres el otro embajador el sirenaico y acá le dice lo desafía a pelear el otro embajador el sirenaico lo separó empujándolos con ambas manos no podemos pelear lo hemos jurado los dioses ¿quién lo dice eso? el otro embajador el que lo separa claro no podemos pelear dijo acá está lo que preguntaba recién Diego pero fíjense ahora no podemos pelear dijo el otro embajador sirenaico lo hemos jurado los dioses entonces los separó empujándolos con las dos manos ¿ok? y ya no queda ninguna duda su compañero lo apartó y dijo estamos muertos no nos perdonaron nuestra desidia poco importa quiénes las autoridades sireneas sí los suyos los suyos entonces los nuestros claro los nuestros los suyos sí o sea los sirenaicos los nuestros no nos perdonaron nuestra desidia ¿es así? sí su compañero su compañero le apartó y dijo estamos muertos los nuestros no nos perdonarán nuestra desidia poco importa lo que hagamos no partemos cartagineses no podré contener la ira de mi perdón y en qué consiste la desidia en haber en haber recorrido poco poco terreno en lugar de lo que hicieron los astutos cartagineses eso es ajá bueno entonces acá ponen mi apellido no nos perdonarán que no logramos ampliar nuestras fronteras ¿ok? o nuestra lentitud también podría ser ¿nuestra qué? lentitud también podría ser claro lentitud es mucho más que desidia yo puedo no ser desidioso pero me ganaron de rápidos que son o de astutos ¿no? no partemos cartagineses no podré contener la ira de mi amigo ni la de los que nos acompañan de poco os servirá vuestra victoria si nos matamos os propongo una segunda prueba tu hermano empuñó la espada acepto el reto será sencillo tu amigo contra mí no te interpusiste no quebrantemos nuestro juramento explícanos esa segunda prueba perdón ¿qué amigo? la ira de mi amigo ¿quién es mi amigo? si son enemigos no en la ira de su compañero del otro cirenaico no claro este es el compañero claro ahí está o sea Juan y Pedro Juan le dice mire que no voy a poder contenerlo a Pedro eso hay que trabajarlo a nivel de estilo ahora estamos viendo cuál es el argumento ¿no? no pactemos cartagineses no poder contener a mi amigo ni la de los que me acompañan de poco servirá vuestra victoria si nos matamos entre nosotros digamos ¿no? os propongo una segunda prueba tu hermano empuñó la espada acepto el reto dijo será sencillo tu amigo o sea el revoltoso el iracundo digamos contra mí no te interpusiste no quebrantemos nuestro juramento explícanos esa segunda prueba eleno la aceptaremos si es justa claro esto es un lío cuando dice os propongo una segunda prueba parecería que cuando dice acepto el reto es que acepta esa segunda prueba claro porque el primero cree que es un enfrentamiento entre ellos pero luego el final le dice que no bueno cuando dice os propongo una segunda prueba este tiene que decir ninguna segunda prueba dijo acepto el reto de combatir contra tu amigo claro es que no es la prueba de la lucha ahí está perfecto viste que Francis se confundió también vamos a marcar acá nada de segundas pruebas ahí está dijo acepto el reto acepto el reto inicial no te interpusiste no quebrantemos nuestro juramento explícanos esa segunda prueba eleno la aceptaremos si es justa claro habían jurado habían ido sin armas y todo volviste a la medida hacia el oeste entre las brumas de la noche no distinguiste en un rastro de los soldados a vuestras contas el sirenaico que había propuesto el pacto se apartó con su compañero ¿qué pacto? la segunda prueba la segunda prueba sí pero todavía no la dijo no todavía no claro todavía no lo propuso escuchar el sirenaico que había propuesto hacer un pacto que no es lo mismo porque acá parece que ya impactaron que ya dijo de qué se trataba cierto se apartó con su compañero que os maldecía ante dientes discutieron con gestos muy visibles el más sofocado dijo en cogenio sedombo es una locura pero quizás esto salve nuestro nombre su compañero concretó la propuesta con un tono lugre que se exaltaba con cada palabra y ahí va la propuesta aceptamos que esta sea la frontera a condición de que consintáis ser enterrados vivos aquí mismo como ofrenda a nuestros dioses si os negáis nosotros está loco este tipo a ver cómo pero mirá acá el lector pega un salto aceptamos que esta sea la frontera a condición de que consintáis ser enterrados vivos aquí mismo como ofrenda a nuestros dioses si os negáis nosotros tendremos derecho a elegir el lugar donde trazar los límites donde seremos los sacrificados tu hermano se apresuró a responder aceptamos nuestro destino esta será la nueva frontera no pudiste reprimir un grito tu hermano te agarró por los hombros y te apartó estos demonios están dispuestos a matarnos igualmente dijo y son 20 podemos morir como perros o convertirnos en la gloria de cartago seremos inmortales y se nos rendirá culto bueno acá hay que preparar al lector para esto porque una cosa es este una cosa es el mundo antiguo y otra es el mundo de hoy que cada cual cuida su alma a ver espera un cachito acá para acompañar al lector contemporáneo pero que dices algo así viste algo del tono del pero que dices aclaro que este cuento está inspirado en un mito cartaginés esta historia sí pero por eso están están así pero está contado sí sí pero está contado como una realidad ojo ahí está la cuestión tenés que acompañarlo al lector con las reacciones lógicas es siempre lo que decimos un baldazo de agua hay que o sea hay que acompañarlo al lector por supuesto el mito está fantástico y es muy muy hermoso y todo calculada como se como se se había ganado el estado de Oklahoma con con toda la gente tratando de llevar lo más lo más lejos posible para poder ahí fundar su granja ¿no? bueno eso no es un mito eso pasó en la realidad pero las reacciones son que teníamos que correr con esta carreta lo más veloz que se podía y acá lo mismo o sea a mí me dicen que me van a enterrar vivo por más vive la France viva la Italia que se yo indudablemente que me digo flaco por lo menos antes matame ¿viste? una pero ¿qué dices? entonces acá le dice si os negáis y ahí el hermano sale con esta barbaridad aceptamos nuestro destino esta será la nueva frontera no pudiste reprimir un grito tu hermano te agarró por los hombros y te apartó estos demonios están dispuestos a matarnos igualmente dijo y son veinte podemos morir como perros o convertirnos en la loria de Cartago seremos inmortales y se nos rendirá culto negabas con la cabeza rechazabas las manos de tu hermano y pugnabas por encontrar las palabras adecuadas no podemos aceptar esta locura dijiste déjame negociar a mí y lo solucionaré les ofreceré oro y les conduciré a donde podrán gastarlo sin temor oro se te secó la voz llevaste la mano a la empuñadura de la espada pero te faltó determinación sentiste un pinchazo en el cuello y apartaste a tu hermano de un empujón cayó de espaldas pese a la oscuridad atisbaste una aguja que arrojó hacia un lado mientras se incorporaba volviste a mirar al oeste y esta vez apreciaste brillos que delataban a jinetes armados desenvainaste pero solo sentiste un ruido apagado por la arena a tus pies y el vacío en tus dedos te tambaleaste tu hermano te retuvo en sus brazos lo siento amo a Cartago tanto como a ti pero que le encajó le encajó una aguja un puntazo efectivamente mandale una aguja mandale una púa que es más militar ahí está volviste a mirar al oeste y esta vez apreciaste brillos que delataban a jinetes armados desenvainaste pero solo sentiste un ruido apagado por la arena a tus pies y lo hacía en tus dedos te tambaleaste tu hermano te retuvo en sus brazos lo siento amo a Cartago tonta como a ti no puedo hacer otra cosa te debilitabas a la vez que él parecía fortalecerse quisiste decirle algo pero ni siquiera lo pudiste susurrar se volvió a los cineráicos esperemos a mis hombres para que sean testigos del pacto y que ellos mismos lo ejecuten dobló las rodillas para depositarte como sabías sobre la arena quedaste tumbado boca arriba uno de los cineráicos susurró no tan bajo como para que no pudieras oírlo más te vale que tus hombres traigan los dos talentos de oro prometidos cállate aulló tu hermano claro y acá está la historia escondida el dato escondido del soborno que había planificado este tipo que además además es un felón que traicionó a su hermano cállate se estaba muriendo que era que era un dato por eso no se decía tanto en que estaba tan enfermo él a ella le daba igual y y quería morir así está perfecto y todavía alcanzaste a escuchar voces aidadas ofensas que crecieron en vigor hechas que las espadas que se desenvainaban tu cuerpo no terminaba de caer mientras contemplaba una venguante cuya luz se apagaba perfecto bueno hay cuentos cuentos hay de acá la china y de vuelta pero la vamos a trabajar estilo la próxima trae toda la digamos las tareas que se fueron dando trae las hechas y trabajamos el estilo pero la moraleja de hoy tiene que ser la siguiente y esto para ustedes que están aquí en el taller y para nuestra querida teleaudiencia la moraleja perfectamente podría estar en el título de este programa que es pensar en el lector procurar ese ese plus de objetividad difícil pero no imposible de lograr de ponerse en la piel el lector y ver si queda claro lo que uno le está diciendo recuerden la premisa es esa por encima de todas las cosas uno puede llegar a tener problemas de estilo que se pueden corregir tranquilamente a lo largo de los años uno puede llegar a hacerse de un estilo realmente impecable bárbaro pero lo más lo más lo previo de todo lo más esencial lo importante lo esencial es lo más importante es que por encima de todo que quede claro después se verá qué se hace con la parte de estilo las rimas el ritmo de la frase la puntuación todo lo que hace al vigor expresivo ¿verdad? el aplicarle los sentidos como estamos trabajando en nuestras columnas de contener talento no te alcanza bárbaro pero por encima de todo tiene que quedar claro el tema de los talentos a ver si me equivoco pero lo que está sucediendo es que él había ya pactado con estos cartagineses que que les iba a entregar los talentos de oro a cambio de de qué o sea yo te doy dos talentos de oro que traje aquí para sobornarte qué consigo con eso cuando dice cállate el justo hermano consigue que que no denuncien la trampa que han hecho para avanzar tanto y que se conformen bueno eso la no denuncia yo eso no lo había entendido y es algo de las cosas que tienen que quedar claras también no sé qué opinarán los buenos lectores que están acá lectores astutos que están acá no sé si habían entendido esto yo creo que yo tampoco no qué decís Francis no Pablo yo tampoco digo Cristian Pablo también otro lector astuto Cristian Rondoletto anda por acá ¿quién anda por acá? pensé yo también a mí también me pasó maestro a vos también bueno pensé que los dos talentos eran para evitar lo de los límites no no es eso entonces fíjate Carlos el Carlos compañeros y teleaudiencia por encima de todo que resulte claro no tengan miedo a explicar las cosas recuerden por ejemplo los finales de varios cuentos de Edgar Allan Poe el tema es cómo lo explico cómo explico que le arranqué los dientes a Berenice cómo explico que el gato negro había quedado sepultado en la tumba todo depende de cómo se lo diga pero para el lector le tiene que dar claro qué es lo que está sucediendo porque si no no o sea cuando vos decís traigan los dos talentos y acá el otro dice cállate no indudablemente que digamos uno dice acá hay una trampa de este hermano pero no era por una cuestión de codicia personal porque va a morir sino por la gloria de Cartago para que los pactos se mantengan esa es justamente la razón del soborno que este muchacho propuso y planificó ya con mucha antelación por lo que se ve o sea el cuento hay por supuesto está bárbaro muy bueno bien la narración de segunda persona hay una zona con el vosotros que me zumbó bastante me chirrió bastante pero eso lo vamos a trabajar cuando sea la parte de estilo estructuralmente lo que hay que hacer ahora es apuntalar todo lo que está en naranja esa es la tarea que te toca querido Carlos ¿estamos de acuerdo? de acuerdo bueno muchachos entonces si alguno quiere opinar alguna cosita algo a mí el cuento me gustó mucho tiene un tempo de narrativo adecuado ajustando lo que hay que ajustar funcionará perfectamente ¿alguno tiene alguna otra opinión? ¿algo para preguntar? Marce Pablo un comentario nada más mientras lo leías sumé un poquito el tema de eso que vos decías del potencial anacronismo del guiño del ojo si hay googleando digamos hay citas de guiño de ojo en tanto para atrás te quieras ir así en el tiempo o sea en Ovidio Horacio la Biblia la Líada en todo se guiño de ojo así que entonces está perfecto que bueno gracias gracias por el dato acá otra otra Cristian Rondoletto lo encontró el oro guiñar perfecto hacer un parpadeo en los 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 su sugería se me arrolló la lengua remarcaría un poquito más lo de la enfermedad del hermano al inicio porque aunque si se menciona queda muy se aparecerá que tiene una gripe al principio más que que esté enfermo de gravedad pues si hay que para para perusimilitud es esencial que esté enfermo si no no hay que marcarlo eso con enfermo y enfermo de muerte digamos una enfermedad bastante complicada eso es lo que hay que agregar bueno les agradezco también la aclaración del guiño y que no es anacrónico para nada así que bueno quedamos entonces en todo esto toda la la parte estructural el cuento funciona perfectamente hay que abrochar cuestiones solamente de argumento de estructura y va a caminar maravillosamente bien bueno amigos esto ha sido todo por hoy les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta clase y en este muy buen cuento de Carlos Pagán muchas gracias no al contrario